... para los que padecen enfermedades de la piel como dermatitis tópica o psoriasis. Este producto consigue aumentar la densidad del agua, de tal forma que los cuerpos flotan más de lo normal. Ello permite su utilización en piscinas destinadas a personas que no saben nadar o bien en técnicas de rehabilitación. Una persona que no sepa nadar en esta agua no se hunde, al no hundirse pierde ese miedo y aprende antes a nadar. Una persona que esté discapacitada física, pues se mete en esta agua y prácticamente con mantenerle el cuello erguido, pues ya mantiene una flotabilidad, lo que quiere decir que tiene una doble aplicación muy grande. Además este producto compuesto de sodio, potasio y magnesio es muy beneficioso para las personas que padezcan enfermedades de la piel, como psoriasis o dermatitis tópica. Lo que hace es que te limpia completamente la piel. Entonces en tratamientos de este tipo de enfermedades como la psoriasis, que sabemos que no son curativas y que, bueno, nos cuestan muchísimo el mejorar al paciente, en baños continuados o en este tipo de piscinas, pues terminan completamente lisos, pierden toda la descamación. Con mayor o menor dosis de este producto se conseguirían distintos niveles de flotabilidad. Además no sería necesario cambiar el agua de la piscina, que se mantendría en buenas condiciones higiénicas. Bueno, es una original piscina, pero el tiempo de momento no acompaña... Gracias. 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 Gracias.